Soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero. Aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así. Diciendo que él era turdidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa y según él bebía es cosa para creer. Espera Inés, que eso no tiene nada que ver con este. ¿Tú estás leyendo el buscón? Claro, yo estoy leyendo el de Quevedo. No, 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 pero tienes que leer este. El nuevo buscón. ¿El plagio? El plagio. Claro, porque si no, para vender el buscón ya se vende solo. Pero tú me has llamado aquí para que yo venda el plagio. Sí, sí, sí. Y que lo leas bien, y que lo leas bien. Y que lo compren. No es tan difícil, mirá, que te va a gustar. Lo leo, ¿eh? Ha suenado mal eso. Lo leo. Me llamo Pablo y no me gusta el cochinillo. Sí, sí, tú sigue. Empieza así. Oye, lo de Segovia, ¿por qué le tiene que gustar el cochinillo? Tú sigue. Sigo. Me llamo Pablo y no me gusta el cochinillo. Lo repetiré tantas veces como haga falta. Estoy harto de que todos piensen que tiene que encantarme solo porque sea de Segovia. Pues no, no me gusta. No, no y no. Desde muy pequeñito me daba pena ver a ese pobre animal ahí. Rosado, indefenso, no podía probar bocado sin que se me saltaran las lágrimas. Mi padre, sin embargo, los devoraba. Si por él hubieras valido, habría desayunado, almorzado, comido, merendado, cenado y recenado cochinillo. Siempre y cuando lo hubiera podido acompañar con una buena botella de vino. Porque yo no sé si bebía para tragar la carne o comía para beber más. Cuando no era tinto, era blanco. Cuando no era blanco, era clarete. Cuando no era clarete, era cerveza o ron o whisky. Y es que en lo que respecta a las bebidas, mi padre era bastante democrático. Todas me parecían igual de buenas. Mi padre se llamaba Clemente y tenía una pequeña tienda de compra-venta. Vendía más que compraba, porque muchas cosas de las que guardaba en el almacén habían llegado allí en contra de la voluntad de sus antiguos dueños. Se daba mucha maña en cambiar colores, chasis, números de serie y pequeños detalles para que ni su propio creador pudiera reconocer cuánto allí guardaba. La policía se pasaba a menudo por su negocio y en un par de ocasiones, tres, se lo llevaron preso. Pero nunca duró más de dos días en la cárcel. Cuando regresaba, después de que lo hubieran liberado, las vecinas del barrio se asomaban al balcón a darle la bienvenida. Y es que, está mal que yo lo diga, pero mi padre no tenía nada que envidiar al George Clooney ese que tanto le gustaba a mi madre. Algo me habrá pegado a mí, digo yo. Y ya que he nombrado a mi madre, dejad que os hable también un poco de ella. Se llamaba Aldonza, un nombre antiguo que decía que venía de rancio abolengo, aunque ella no sabía muy bien qué significaba eso. Mi madre ayudaba en las cosas de la tienda, se daba buena maña con los números y sabía hacer magia con el ordenador, o eso decía siempre mi padre. Al parecer, era capaz de entrar en las páginas web de quien le diera la gana y de convertir el dinero negro en dinero blanco. Aunque yo nunca vi ni lo uno ni lo otro, porque el dinero que llegaba a casa era más bien azul, verde o amarillo. Mi madre también podría haber sido una estrella del cine de lo guapa que era. Me gustaba vestir con ropa ajustada y faldas cortas, y aunque a mi padre eso no le hacía mucha gracia, ella decía que su cuerpo era suyo y podía hacer lo que quisiera, y no le faltaba razón. En una ocasión mi padre me llevó con él para que le acompañara en uno de sus trabajos. Me explicó con mucho detalle qué calles había que elegir para abrir un coche sin que nadie me molestara, qué había que buscar antes de decidir cuál abrir, cuánto tiempo debía tardar para no llamar demasiado la atención y cómo se podía forzar la puerta sin tener que romper el cristal como solo hacen los ladronzuelos de poca monta. Cuando llegamos a casa con dos navegadores GPS, cinco gafas de sol y alguna que otra moneda, mi madre borró al momento la sonrisa de la cara de mi padre. Ella no quería que siguiera su oficio, se enfadó mucho y le hizo prometer que no me llevaría a ninguna salida más. Ella quería que yo aprendiera bien los números, que manejara los ordenadores y que supiese de leyes para poder encontrar las trampas, o algo así de bien. Como ya alguna vez había venido alguien del gobierno a llamar la atención a mis padres porque yo no pisaba mucho la escuela, e incluso habían estado a punto de separarme de ellos, decidieron que era hora de que gastaran un poco de dinero en mi futuro. Al fin y al cabo, era su hijo único. No querían que me mezclara con gente de nuestra misma condición, de modo que me sacaron de la escuela pública a la que casi nunca había estado y me matricularon en una de las que tenían que pagar. Según mi madre, para labrar mi futuro, hacía falta que conociera desde pequeñito a los hijos de gente poderosa y me hiciera amiga de ellos. Y allí que me fui tan contento, a convertirme en un hombre de bien. Y si queréis saber qué pasó... Sigue aquí, aquí sigue.